Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más neblas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí ¡Suscríbete al canal! 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 tus sonidos, estoy hipnotizada en un sueño continuo, otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero, haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor, de repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. Mil veces quise estar sola, vivir sin tu amor, aunque sea una hora, cada vez vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mil pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior, al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. Música 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche. Música Es bonita esa ciudad, para ir de vacaciones, y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Música Música En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Música Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Música Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Música Me paso el día planeando, nuestro encuentro imaginario. Música Música Besaré, como nadie en este mundo te besó, te amaré, con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Música 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 Y no te entretengo más, sé que te está esperando alguien, dile que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes, solo un último favor te pido. Música 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 A veces cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tus ojos mi mirada Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro Yo no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Y en tu amor Y inventaré los motivos Y inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído y en tu cuerpo y en tu cuerpo Y en tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón 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 Que tú estás presente Y la libertad te juro Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris Un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui Eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están Cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien Me hace mal A veces gris A veces blanco A veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste Eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse Pero yo le puse una velita A todo mi santo Ahí están Pa' que piensen mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va Por donde estás Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero del mayo Rompe fuertes sobre mí Y cae tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Le dola y le dolero Rompe fuertes sobre mí Quema y rompe el corazón Piensa bien Y no va por igual Sé que te tengo que olvidar Tu recuerdo me hace bien Y me hace mal Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Hoy quisiera detener El tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó La luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Soy fragilidad Sin ti Sin ti Cómo superar El fin Dónde es que dañé No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Hoy quisiera detener El tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó La luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Sin ti Cómo superar El fin Dónde es que dañé No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas Si es que tú te vas Creo que a mí me va Sufrir Siento la humedad Siento la humedad De verte llorar De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas Si es que tú te vas Aquí Creo que a mí me va Creo que a mí me va Sufrir Duele el amor Sin ti duele hasta mojar, duele el amor. Sin ti duele hasta matar, duele el amor. Sin ti todo está tan gris. Sin ti todo está tan gris.